Música Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Jiménez, con quien tengo el gusto de donar. ¿A qué hospital se acercó? ¿Está afiliado con alguna EPS subsidiada o EPS contributiva? A la persona que le negaron el servicio. ¿Tienes el datico? Señor Mauricio, lo vamos a dejar comunicado con un funcionario de la Secretaría Digital de Salud para que le pueda colaborar con mayor información. Estas llamadas son de personas que han tenido dificultades en acceder a los servicios de salud y ven en la línea 195 del Gobierno de la Bogotá Positiva una oportunidad de ser escuchados. Cuando yo estoy en mi casa y tengo un problema de que la EPS no me atiende o que el hospital no me atendió por consulta externa o que tengo alguna dificultad con algún medicamento o tengo una enfermedad de alto costo, sencillamente y el sistema no es ágil con mi atención, pues entonces yo llamo a la línea 195. Buenos días, ¿en qué le puedo colaborar? Toma mi llamada, la clasifican previamente con unos datos de identificación que tienen que ser solicitados y suministrados. Señor Mauricio, su segundo apellido, ¿cuántos años tiene? Se transfiere a la central única de referencia y contrarreferencia producto no conforme. Allí el profesional de la salud, que es un médico o un enfermero especializado en auditoría y servicios de salud, recibe el caso y de inmediatamente lo tabula en un sistema, en un software y le hace seguimiento. Estrella Vargas, de 41 años de edad, llamó a la línea 195 por primera vez en el momento que la institución prestadora de servicios de salud a la que asistía le dejó de suministrar el medicamento que necesitaba para su problema de tiroides y quedó impactada con la rápida solución que recibió. La verdad, yo pensé que eso se iba a quedar en veremos, no fue así. A los tres días de eso ya empezó a moverse la persona que me contestó, llamó al hospital, movilizó la situación, se suponía que era una droga muy difícil de conseguir o por alguna razón no llegaba y a los ocho días ya me entregaron mi droga. Ahora tiene cuatro meses de embarazo y por su edad y sus antecedentes de preeclampsia se encuentra en alto riesgo. Claro que ahora se siente completamente segura de contar con la línea 195. Es efectivo, es rápido. Yo digo que es exclusivo para la gente como yo que no tiene recursos. Necesita la ayuda de alguien que haga mover el sistema mucho mejor de lo que se esté moviendo en ese momento. Y que cuando hay un problema, sea de atención o de drogas o de cualquier otra cosa que no esté funcionando bien, no le preguntan a uno si es usted qué dijo, qué no dijo, no le preguntan a uno nada. Inmediatamente le solucionan su problema. En este momento hace parte de la base de datos del CURIC y por eso ahora es más fácil lograr una atención rápida y oportuna como ella lo necesita. Cuando no es así, lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y marcar el 195, la línea del gobierno de la Bogotá positiva. ¡Gracias!